Desde Montevideo, Uruguay, Radio 3 Yo los conozco, los he visto muchas veces, son raros Están locos ¿Qué tal? Te saluda Richard Acosta Hola, mi nombre es Juan José Díaz Soy Santiago Conde Ellos dicen que quieren ganarle a la vida Están completamente locos Así, 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 así comienza Esos locos que corren, que corren 5, 4, 3, 2, 1, 0 Adelantos Es un adelanto Hace 7 años que corro en pista Antes de cerca de pista, estuve haciendo calle, pero amateur Corro 400 y 200 Es un adelanto Este es el décimo cuarto año que hacemos con la agrupación de atletas Y bueno, queríamos renovar Agregamos 2 kilómetros al circuito tradicional de 10 Que estuvo muy buena sensación Y también cambiamos lo que es el circuito de 5 kilómetros Es un adelanto Fue un vuelo sin ningún tipo de problemas El cruce de la cordillera es algo muy lindo En mi caso era la primera vez que lo hacía Mucha gente, muchos puestos de venta de todo, cosas deportivas Es un adelanto La carrera en sí estuvo fantástica Santiago es una ciudad preciosa Esa es la primera impresión Digo, que a uno le da cuando llega aquí Adelantos Esos locos Que corren Que corren Radio ¿Qué tal amigos? El saludo para todos y para todas Esta es la primera emisión del programa del Running Esos locos que corren Radio Bienvenidos Bienvenidas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tenemos hoy mucha información para compartir con ustedes Hola, hola Y bueno, para darle comienzo a este programa Arrancamos con los titulares Los titulares Titulares Se corrió la segunda fecha del campeonato de la Asociación de Atletas del Uruguay Uruguayos en el exterior Gran convocatoria en la Maratón de Santiago Y otros acontecimientos en el mundo running Un nuevo meeting a cargo de la Confederación Atlética Del Uruguay Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información Y lo primero es compartir los resultados de la segunda fecha Del campeonato 2019 de la Agrupación de Atletas del Uruguay Que se corrió el 31 de marzo en San José Para comenzar con la premiación Tenemos los 5K femeninas María Silva con 23 minutos 06 de Peñarol Jennifer Almenares 23.43 sin límites Vanessa Rocha 24.16 del grupo Serial Mix En tanto en la categoría masculina en los 5 kilómetros El ganador fue Oscar Cáceres con 16 minutos 10 segundos Corredores de la Piedra Alta es su equipo Segundo lugar para Carlos Marmo con 17 minutos 1 segundo de Legión Entrena Y la tercera ubicación fue para Iván Gómez Corredor libre que puso 17 minutos 55 segundos Pasando ahora a los 10 kilómetros femeninos Natalie Bengoa 46.37 Flavia Bengoa 48.28 y Juan Aliendo 50.23 Las tres podio totalmente de Peñarol En cuanto a los 10K en masculino El primer lugar fue para Ángel Portela Puso 38 minutos 30 segundos defiende al Club Coet La segunda ubicación para Jonathan Tejera 41 minutos 38 segundos del Club Atlético Peñarol Y la tercera ubicación fue para Alexis Perdomo De Corredores de la Piedra Alta Que puso 42 minutos para la prueba Y damos paso entonces a conocer Lo que son nuestras redes sociales Para que puedan estar en contacto con nosotros Sí, tenemos en Twitter Arroba Locos que Corren 1 Instagram Esos Locos que Corren Uy El correo electrónico Para enviarnos mensajes es Esos Locos que Corren Uy Arroba Gmail.com Bien, estamos en YouTube Buscan Esos Locos que Corren Radio El canal de YouTube nuestro Y en Facebook Esos Locos que Corren Radio Y la gente que ya está participando En las redes sociales Vamos a mencionar a algunos de nuestros amigos Y con el agradecimiento para todos Porque es muy importante cuando Comenzamos con esta iniciativa periodística Que la gente también forme parte ya Obviamente con el transcurrir del tiempo Los vamos a estar invitando también Que participen y puedan ganarse algunos premios Junto al programa Esos Locos que Corren Radio Vamos entonces a compartir Algunas de las opiniones de la gente Que nos acompañó en la red Facebook Por ejemplo, Arturo Tiki Olivera Nos habla al respecto de la carrera de San José Y nos dice que tradicionalmente es una carrera dura Respechos largos Que combinados con calor y humedad Le agregan un condimento especial a esa carrera Y también finaliza diciendo Que todo corredor sabe Que el circuito perfecto Y el día perfecto Son los menos Son de las carreras con desafío Que cuando finalizas Se empiezan a disfrutar También tenemos a José Gavilanes Que nos escribió su vivencia en San José Contándonos que corre desde mayo del 2009 Y su primera San José fue en el 2010 Pero que desde entonces Nunca fue fácil en el circuito de San José Aún así, a pesar del calor Sigue adelante Y bueno, por más kilómetros También Víctor Hugo Cartaglia Que nos comenta que fue su segunda carrera Del primer campeonato que corre Lo disfrutó Pero le costó los repechos y el calor Eso estuvo complicado Y hace una crítica constructiva a la organización Y es que pongan más agua cerca Ariel Salles, por su parte Habla también del calor La humedad Y obviamente lo que fueron las cuestas Que hicieron su trabajo En materia física De cada uno de los corredores Que en realidad nos dice Tuvimos que hacer un tremendo esfuerzo Para llegar a la meta Medianamente en buenas condiciones Bueno, es muy lindo esto De poder recibir y compartir los mensajes De la gente Y su experiencia vivida en el circuito Así como nos escribió Carbonero Pincha Rosana de Benedetti Fabiana Morales Denny Fernández Y Mauricio Morales Entre otros Nos han dejado Bueno, lindos mensajes Y esperemos Continuar así Y recibir La experiencia de muchos más Muchas gracias entonces A todos ellos Y a seguirnos Que ahora sí Ya esos locos que corren Están definitivamente Trabajando en las redes sociales Para tener un contacto permanente Con todos nuestros amigos oyentes Y corredores Damos paso a escuchar Algo más de lo que fue Esa carrera Desde adentro en este caso En la voz de Beatriz Barrera Integrante del grupo De entrenamientos Club Tranco Largo Donde nos dejó Su experiencia Y su vivencia en la misma El gusto de estar con Beatriz Barrera Corredora de San José ¿De qué equipo de San José sos? Beatriz Tranco Largo ¿Cuánto hace que están compitiendo Dentro de lo que es El campeonato de la agrupación? Yo pasé con un año que estoy ¿Sí? Sí, el grupo hace muchos años que está ¿Cómo has visto la evolución? ¿Y qué se siente correr En tu propia tierra? Que eso es lo importante Correrla Es muy lindo Es muy lindo No te digo palabras Porque la verdad Es muy lindo Y el grupo es muy unido La verdad me sentí bárbara Después que entré en el grupo este Porque es muy lindo Tranco Largo Me dijiste que tú te insertaste Hace un año más o menos Pero es un grupo Que hace muchos años que está acá Sí, hace muchos años, sí ¿Dónde entrenan? ¿En qué zona? En el parque En el parque Y hacemos fondos también Parque Rodón Sí También lo que me llamó la atención De la cantidad de gente Que saludaba A los que conocen De acá del pueblo De la ciudad Sí, sí Y nos conocemos todos Acá nos conocemos todos Y este año Se cambió a 12 kilómetros Una carrera que ya De por sí es dura Más dura, ¿no? Sí, pero entrenamos mucho Nosotros hacemos mucho fondo O sea que en realidad La disfrutaste Sí, sí Mucho calor Pero la verdad que sí Se disfruta siempre la carrera ¿Hay mucha gente En San José Que participa así Que corre Que entrena? Sí, sí Mucha gente ¿Cada vez más? Cada vez se suman más Generalmente ¿Qué días se entrenan? Nosotros de lunes a viernes Siempre Entrenamos todos los días De lunes a viernes O sea, la rutina es trabajar Lo hacen a la tarde O tienen varios horarios ¿Cómo es? No, salimos a las 6 de la mañana O sea, es 6 y media O sea, todos los días Gente valiente La de San José Realmente Porque a las 6 de la mañana No es para cualquiera Salir y entrenar Y sobre todo en invierno También en mismo horario No, no En invierno salimos a las 7 Bueno, una horita Tampoco están Es mucho mejor para nosotros El entrenar a la mañana Bueno, grupo entonces Tranco largo Me imagino que muy felices entonces Por una nueva edición De lo que es el campeonato De la agrupación Bueno, muchísimas gracias Estás escuchando Esos locos Que corren Que corren Esos locos Que corren Que corren Bueno, le agradecemos a Beatriz Que se haya prestado Para esta entrevista Con esos locos Que corren Estaba contenta En su ciudad Corriendo Y bueno Y en las futuras carreras Vamos a entrevistar A gente Que también participa Del campeonato De la agrupación Como de otros Campeonatos Como el de la CAU También Que fin de semana A fin de semana Salen a correr Por las calles Del país De esta manera Estamos cerrando El primer tramo Del programa Esos locos Que corren radio Vamos a hacer Un cambio de ritmo Ya de cara A lo que va a ser El segundo bloque En donde les adelanto Vamos a tener La palabra Y siempre dentro De lo que ha sido Esta segunda etapa Del campeonato De la agrupación De atletas Del Uruguay La palabra Decía Del director De deportes De la intendencia Municipal De San José El señor Miguel Calandria Ya volvemos Desde Montevideo Uruguay Radio 3 Radio 3 Estás escuchando Esos locos Que corren Que corren Esos locos Que corren Que corren Damos comienzo Al segundo bloque De esos locos Que corren radio Con la entrevista Al director De deportes De la intendencia Municipal De San José El señor Miguel Calandria Que entre otras Cosas relevantes Comenzó destacando La importante Convocatoria De deportistas Al evento Bueno Primero que fue Para mi fue sorpresa Digamos la cantidad De gente que participó Al final Porque nosotros Siempre tenemos Un promedio De 1200 1300 Depende del clima A veces El año pasado Por ejemplo La tuvimos que sorprender Dos veces La carrera Que siempre la hacemos En marzo Y la terminamos Haciendo el 27 De mayo Y bueno Vinieron mil Y mil y poquito Ahora Nosotros El domingo Fue impresionante Hubo gente Que corrió Sin chip Porque llegó tarde Y nosotros Calculamos Unas 1500 personas Eso fue lo primero Que me sorprendió Este Yo sé que el día Ayudó Creo que San José Es hermoso San José Es un lugar estratégico También porque está cerca Comparado con Otros Traslados Que tienen que hacer O a Flores O a Mercedes De 33 Es mucho más accesible El agua El regreso Es más rápido También Este Y bueno Este Y tratamos De innovar De acuerdo Con la agrupación Con el subpresidente Con el circuito De 12 kilómetros Porque Este es El decimocuarto año Que hacemos Con la agrupación De atletas Y bueno Queríamos renovar Le agregamos Dos kilómetros Al circuito tradicional De 10 Que tuvo Muy buena aceptación Y también Cambiamos Lo que era el circuito De 5 kilómetros A nosotros Nos dificultaba Que teníamos Que hacer un traslado En unibus Para alargarlo A la mitad Del recorrido Largamos La gente De mayores Y menores De los 5K Ahora Optamos por Largar todo Del mismo lugar Y hacer un circuito En la zona De sí mismo Del boulevard Que es un lugar Muy lindo Muy plano Porque en el circuito De 5 hay mucha gente Que camina Gente mayor Y bueno Fue una pegada También eso Este Y bueno Como espectáculo También ¿No? Porque se saludaban De una senda a otra Se congrega Muchísima gente Ahí también Una zona muy Muy popular En ese sentido Y bueno Desde ese punto De vista Quedamos Muy satisfechos Porque La respuesta Fue positiva De la gente Y bueno También La agrupación Siempre innovando Siempre con cosas Muy buenas Que aportan Por ejemplo El kiosco Carmana Que uno presenta El número Y ya tiene El resultado De la carrera Eso es Es un avance Muy importante También La tecnología Aplicada Al servicio Del deporte Y bueno La gente Muy contenta Con eso también Y bueno Eso le da Un entorno Diferente ¿No? Después nosotros Aportamos Cuando finaliza Algún Este Algún conjunto Algún En el grupo musical Que amenice un rato Ahí como para Mientras viene la premiación Y todo ese tipo de cosas Que Y después está la otra parte ¿No? Que para nosotros También es muy importante Que trabajamos En la exclusión Y en la social Este año Hicimos un beneficio Para el centro De quinoterapia Que funciona acá En el batallón En la infantería En la Nosei Que se sabe Muy poco de eso Ahí van 82 personas A atenerse Inclusive en San José Mismo Es poco conocida Esa actividad Y es muy relevante 82 personas Van al centro De quinoterapia Algunos vienen Regionales también Pero digo Se atienden Todo el que viene O sea La cantidad Muy importante Este Y están trabajando En pro de De techar Lo que es la pista Para poder trabajar Con todo tipo de clima ¿No? Y bueno Eso a través del deporte Generamos Esa parte social También Que Nos reconforta a todos ¿No? Este Una forma de Colaborar Y bueno Hacer deporte Y Este Integra también A toda la sociedad ¿No? En esta interesante Entrevista Que estamos Escuchando Con el director De deporte De la intendencia De San José El señor Miguel Calandria Destacó Entre otros puntos Los aportes De la agrupación De atletas Del Uruguay En cuanto A la tecnología Para el contralor Al instante De los tiempos De carrera Otro de los temas Otro de los temas Interesantes Que manejo Fue el mejoramiento En cuanto a lo que es La infraestructura Para el desarrollo De la equinoterapia ¿No? Que tema Tan interesante En que seguramente Vamos a ahondar Más adelante Así es Y destacar El incremento Ese incremento Que hubo De 100 pesos Que pagaron Los corredores Libres En la inscripción Con relación Al año pasado Fueron Íntegramente A esta institución Muy bien Ahora continuamos Escuchando La palabra Del señor Calandria Director De la Intendencia Municipal De San José Quien se refiere Ahora a los aspectos Más deportivos De la carrera Que se corrió El domingo 31 de marzo Queremos mostrarlo En toda la ciudad Y no hay otra manera De hacer 12 kilómetros No es Un lugar Como puede tener Una rambla En Mercedes O En la misma En Montevideo Que hay lugares Largos Que se pueden aprovechar Acá No sucede eso Tenemos que adaptarnos A lo que es la ciudad Y así Todos se cortan Muchos lugares De acceso Digamos Ahí La avenida Luis Alberto Herrera Es parte De la ruta 11 Viene muchísima gente De Este Que va para el este Y tiene que pasar por ahí Después viene La ruta 3 Entra donde está El batallón Y sale por calle La Valleja También que va para el este O sea Si tienen que cortar mucho Por eso tratamos De hacerlo También el circuito de 5 Sobre este lado Para acortar Lo que es el El cierre de la otra calle De Herrera Que son 30 minutos O 40 minutos máximo Y ya se habilita después Y en el parque Rodó Todos los días Este También Tenemos un circuito De 3 kilómetros Que está marcado por Mojones Este Y ahora Estamos trabajando A partir de La semana pasada Habilitamos lo que era La pista de atletismo En el estadio Casto Martín La Guarda Los días martes y jueves De 19 a 21 horas Sobre todo Para aquellas personas mayores O mujeres Que quieran ir En un lugar Seguro Porque también en la noche Hay que tener cuidado El tema Ese tipo de Situaciones El tema de seguridad Es complicado en todos lados San José No escapa de eso Y bueno Tenemos esta posibilidad Este Habilitamos el estadio Para eso Y Y después Permanentemente También tenemos El campeonato local Que Recorriendo San José Que De calle Y de Montambay Ahí se suman Muchísimas géneros También Son 8 fechas 8 fechas cada uno Recorriendo calle Hacemos San José En el Cis de Apolier Que fue la fiesta que será La semana La semana pasada Fue la primera fecha Se integra Lo que es Todos los festejos De ese fin de semana La segunda fecha Ahora También tenemos El sábado El próximo sábado Que es A beneficio También Del centro De quinoterapia En el Batallón Que ahí Nos organiza El Rotary Club San José El Rotary Local Digamos Nos da una mano Después tenemos En Punta de Valdés Que se beneficia El quismasio local En la ciudad de Libertad Se beneficia El hospitalito Con parte De la restauración Y con la cantina El Club Unión Bambina De Fútbol Infantil En Ciudad de Plata El policía Y la policía En el pueblo caporro En la ciudad de Rodríguez La comisión De deporte De gimnasio Se beneficia Con la de Montambay Haciendo cantina Y algunas Escuelas rurales Por ejemplo El domingo También tenemos En la ruta 23 La escuela Número 69 De Laurel Que según Nos han dicho Ellos Ellos trabajan En la cantina Van alrededor De 300 corredores De Montambay Gente de muchos lugares Y venden muchos ravioles Y lo que es Todo cantina Les queda Muchos recursos Digamos Que lo que Lo que más sacan En todo el año Es justamente De esta carrera Se tiene un componente Social muy importante Que nosotros Nos satisface Desde ese punto de vista Porque Se hace deporte Se hace turismo Viene muchísima gente De otros lugares Viene de Colonia Claro El domingo Fue impresionante La agrupación Sacó más de 12 oños 13 oños Más todos los altos Particulares que vienen Genera mucho movimiento Evidentemente Volvemos Entonces Este ha sido El segundo tramo De la palabra Del director de deportes De la intendencia Municipal De San José Que nos habló En esta oportunidad Entre otras cosas De lo duro E intrincado Que fue ese circuito Nos habló De la movida Al running Maragato Importante aclaración Sobre la habilitación De la pista del estadio Casto Martínez La guarda Para dar seguridad En las noches A los deportistas Si También del recorrido De la carrera Por los barrios De la ciudad de San José El campeonato local Y de otras carreras De calle Y mountain bike Que se organizan A través de la intendencia Vamos con la parte Final De la entrevista Ya se viene entonces El cierre De la nota Con el señor Calandria Donde Ya toca Más la parte Institucional En relación Al apoyo De la intendencia De San José A la actividad Deportiva Del departamento Lo escuchamos Después nosotros Tenemos un evento Para que tengan Un poco de idea Una vez al año Sobre fin de año Hacemos la entrega De premios Que se llama Forjadores Y ahí entregamos A más de A 30 disciplinas Diferentes Los destacados Del año Los que participan A nivel local A nivel nacional A nivel internacional Y hacemos Y hacemos reconocimiento A trayectorias De diferentes disciplinas O a gente Que ha colaborado Desde una posición Como un utilero De un club Que haya estado 20, 30 años Eso lo incentivamos También En el Teatro Maceo Se hace eso Y entregamos A los 120 premios Llevamos Nueve ediciones Seguidas Y también Es un evento Muy importante Que en definitiva Reconocemos A todos los que están A través del deporte Haciendo algo Y se hace Casi siempre A rollo de octubre Tenemos que buscar Una fecha Ahí porque Vamos trabajando Todo el año Y se entrega El premio Del año anterior O sea Este año Entregamos premios A todos los que Fueron destacados Del año 2018 ¿No? Y este Y bueno Y con esa sabiduría ¿No? De hacer este Reconocimiento A cada En cada ciudad También buscamos Un referente Que haya tenido Algún destaque Y le entregamos Por ciudad A una persona Este Y bueno Nos acompaña mucho De la familia También ahí ¿No? Y es bueno Difundirlo Esto por ejemplo Esto del centro De quimioterapia Es una cosa Que para nosotros Es muy trascendente Porque tiene Muy poca difusión Y es una obra Evidentemente Que es muy importante ¿No? Bueno Muchísimas gracias Por el llamado Agradecemos al señor Director de Deportes De la Intendencia De San José Miguel Calandria Fue un día Espectacular Fue una fiesta Participó muchísima gente Y la verdad Que se disfrutó También Esa carrera Esa segunda fecha Del campeonato Muy bien Cerrando entonces Este bloque Y ya lo que es El tema De la segunda fecha Del campeonato Esta carrera En San José Damos un pequeño respiro Y volvemos Con mucho más Esos locos Que corren Radio Desde Montevideo Uruguay Radio 3 Radio 3 Estás escuchando Esos locos Que corren Que corren Esos locos Que corren Que corren Señores Atención Chile El maracón Está en movimiento El maracón De San Diablo Con el usado Edición Número 13 33.000 Un voluntarios 33.000 Esperanzas 33.000 Atletas Que están cumpliendo Con un desafío Algunos Los saludan Desde abajo Bueno Que emocionante Solo de escucharlo Solo de escuchar Ese arranque Con toda esa fuerza De la maratón Ya Tremendo Ah Dan ganas De estar allí O de participar Si emociona Escucharlo Lo que debe ser Estar ahí presente Y así estuvo Eso fue La maratón Santiago Chile 2019 Se corrió Este domingo pasado Y con muchos Uruguayos Presente Exactamente Y vamos a ponerle Entonces Ese tinte Celeste A lo que fue Esta gran prueba De Sudamérica Esta maratón De Chile Que se disputó En distancias De 10 De 21 Y la clásica 42.195 De la maratón Queremos destacar A el deportista Ángel Portela Que precisamente En lo que fue La maratón Logró El quinto lugar En su categoría Lo cual No es para nada Poca cosa Así que la felicitación Es para él Pero Hablábamos De darle Justamente Un toque celeste Desde esos locos Que corren radio Así que Si te parece Juan Podríamos destacar También Porque tenemos La palabra De alguna De las corredoras Uruguayas Si queremos destacar Porque tenemos El testimonio De Rosana De Benedetti Que corrió Que corrió Por primera vez La distancia De 10 kilómetros Según nos comentaba Y lo hizo Nada más Y nada menos Que en Chile En Santiago Realmente La semana Es previa Al viaje Por supuesto Como amerita Todo viaje Con mucha ansiedad Referente a Que era un viaje Diferente para mí Porque no era Solo de turismo Y de Glacer Era también Un desafío Que me había propuesto Desde enero Que lo tenía Planificado Por supuesto Eso le Le puse un condimento Un poco más De ansiedad A ya Lo natural Que uno se genera ¿No? Y bueno Entrené Esa semana Me cuidé Igual De no esforzarme No sentirme O cuando el cuerpo Me decía Paraba y descansaba Paraba y descansaba Le hacía caso Para poder llegar Hasta acá En realidad Nunca pensé Que fuera capaz De correr 10 kilómetros Estoy anotada En un campeonato Entonces la idea En el campeonato Es correr Todo el año 5 Para prepararme Para recién El año próximo Capaz proyectarme En hacer 10 Esto fue como una excepción A lo que tenía Planificado hacer En cuanto al Tema del viaje La estadía Bueno Fue fantástico Tuvimos una suerte Bárbara Que tuvimos Estamos teniendo Un clima hermoso Y entonces Para el cruce De la cordillera Fue mágico Personalmente No conocía Chile Y la cordillera Pero ya En lo que es Argentina Y en donde Dobla ya Por Ushuaia Esos lugares O al norte De Argentina Pero no En lo que era La parte de Chilena Maravilloso Está haciendo Mayor calor De lo que Esperábamos Y aparentemente En todos estos días Hará la misma temperatura Por suerte Yo no lo sentí En la carrera Porque al Comenzar temprano Está fresco de mañana Aquí cuando baja el sol Enfría mucho Hay una diferencia Térmica importante Entre el día Y la noche Hoy de mañana Estaba agradable Soleado Maravilloso Una energía Impresionante Mucha gente Mucha, mucha, mucha Mucha gente No corres solo En ningún momento Bueno Llegamos Fuimos a buscar el kit Ahí ya se vio Que iba a ser Un evento importante Porque ya estaba Había una expo deportiva Donde entregaban el kit Y había un movimiento Impresionante También de gente De sponsors Vendiendo Diferentes artículos Ropa Accesorios Indumentarias Para carreras Estaban ya Los equipos Sacándose fotos Mucho ruido Mucha energía Positiva ¿No? La carrera en sí Estuvo fantástica Santiago Es una ciudad preciosa Esa es la primera impresión Digo Que a uno le da Cuando llega aquí Muy arbolada En algunas zonas Entonces estamos Cerca de Providencia O sea Estamos en un barrio Residencial Digamos Y bueno Y hemos recorrido La zona Hasta La Moneda Que es a donde Comenzó la carrera Desde la Casa de Gobierno Los tres circuitos Estaban separados En un momento De la carrera Eso fue muy emocionante Casi al final Los últimos tres kilómetros Corríamos Por una avenida Que en una senda Veníamos La multitud Que estaba haciendo Los diez kilómetros Y en la otra senda Venían por el kilómetro Diecinueve Los que estaban Haciendo cuarenta y dos Entonces Pasaba Uno Y era como que Nosotros Alentábamos A los compañeros Que estaban corriendo De la otra senda Muy emocionante La llegada Muy emocionante Unos paisajes preciosos Con montañas Alrededor Entonces Te hacen sentir Como que estás En un cuento Y no ¿Qué estás vos? Ahí Disfrutando De eso Como que Algo que a uno No se le hubiera pasado Por la cabeza Vivir Por lo menos No a mí Que no era deportista Que tuve una vida Bastante sedentaria Realmente para mí En este corto plazo Fue un esfuerzo Y un logro Conseguir los diez kilómetros Y bueno ¿Qué sensaciones te puedo decir De referente A haber conseguido Los diez kilómetros? Lo que te cuento Hace cuatro meses Hace cuatro meses Que entreno Hacía dos años Que venía pensando Que tenía ganas De correr Yo fumé Durante muchos años Entonces Hice todo el proceso De dejar de fumar Mucho tiempo Es un día a día Es un día a día Porque uno sigue A pesar de haber dejado Tiene cierta adicción Y entonces Hay que cuidarse De no recaer Y claro Ella había hecho Otras cosas Anteriormente Caminado Circuitos de kilómetros Organizados Por supuesto Pero no tenía Una actividad Específica Más allá de pilates O alguna actividad Así Como para decir Bueno Que no se endurezca Tanto el cuerpo Entonces para mí Digo Cada carrera de cinco Que hago Y esta de diez En especial Participar de un evento Donde participan Más de treinta mil personas Es muy emocionante Y es donde uno Toma real conciencia De que es parte Del universo O de este mundo Digo O sea Te da como una sensación Justamente De ser parte de algo Y es muy emocionante Muy emotivo Vale cada esfuerzo Cada dolorcito Que uno pueda sentir A posterior Toda la ansiedad Anterior Y vale Vale la pena Vivirlo Lo aconsejo Cien por ciento Que lindo Que es escuchar Desde la voz Del protagonista Que estuvo Sus primeros Diez kilómetros Y con un plus Especial Que fuera del país En la Maratón de Chile Queremos compartir Junto a todos Nuestros oyentes La palabra De otra deutante En este caso También Pero corriendo La distancia De 21 kilómetros Por primera vez Analia Pereira Les propongo Escuchar La palabra También De esta corredora Urbana La última semana Fue una semana Muy tranquila Cumpliendo con Los entrenamientos Suaves Indicados por el profesor Y la ansiedad Capaz que vino Un poquito El día antes Del vuelo En sí Por la preparación De todo Y del viaje Pero Bastante tranquila Sorprendentemente Con respecto Al viaje Fue El vuelo Bueno Salimos Un poquito más tarde De lo que teníamos esperado Pero Fue Un vuelo Sin ningún tipo De problemas El cruce De la cordillera Es algo Muy lindo En mi caso Era la primera vez Que lo hacía Así que Estaba fascinada Mirando por la ventanita Del avión Y es algo Muy lindo Y muy recomendable Y con respecto Al kit Bueno La equipo running Donde Donde lo levantaba Era Mucha gente Muchos puestos De venta De todo Cosas deportivas Mucho bullicio Como muy abrumador Muy abrumador Pero Todo lo imaginado Con respecto Al evento ¿No? O sea Era de esperar Que fuera así Y a pesar Que era el último día Había muchísima gente Para levantar el kit Una remera Bueno Que hubo opiniones Desencontradas Hay quienes lo gustó Hay quienes no Como todo Pero bueno Eso es lo habitual ¿No? Nada que no pase En ninguna otra carrera Con respecto Al gusto personal Por las remeras Bueno Para quienes no gustan Del calor Hoy en día Bastante caluroso Para correr La ventaja fue Que se largaba temprano Y eso capaz que Ayudó Pero igualmente Lo iban a sufrir realmente La carrera fue Una carrera Muy organizada Cosas que nosotros No estamos acostumbrados En Uruguay Con respecto a las salidas Todo señalizado Con las horas Distintas horas Que la gente Iba saliendo Estaba todo Bien coordinado Espectáculo De aviones Que entiendo Que son aviones De la Fuerza Aérea De acá de Chile Las salidas Con las salvatanas Creo que se dice ¿No? Que también era algo Llamativo El día estuvo espectacular O sea que ayudó muchísimo Mucha gente En las calles Alentando Niños Grandes Familias Gente alentando Desde las casas Bueno Corredores De todos los países Muchos países Grupos de runners Que veíamos Que estaban todos Con su misma camiseta Todos bien Todos identificados Correden todos juntos Con respecto a los puestos De atracción Algo que nos llamó La atención A todos nosotros Fue que Que nos daban el agua Estaban todos con Tapabocas Que suponemos Que es por la higiene ¿No? Porque ya nos daban Todo en vasito Estaba todo En vasito No había botellas Y las botellas también Perdón Al final de la carrera Las botellas También las daban abiertas Así que suponemos Que es por eso Los tapabocas Bueno Tenías puestos de control También Que estaban señalizados Todo muy señalizado Puestos de Emergencia médica También Andaba La ambulancia Fue Y vino Muchísimas veces La veíamos También en las motos Asistiendo en el recorrido Suponemos que Bueno No sé si eran voluntarios Los que estaban también Ahí Durante la carrera Pero bueno En fin Todo muy organizado Y muchas cosas Que en Uruguay Tendríamos que tomar Como ejemplo Para poder empezar A aplicarlas Las sensaciones Es felicidad Por el esfuerzo Para entrenar Por el esfuerzo Para viajar Por el esfuerzo De terminarla Y de cumplir Con el objetivo Es sensación De plenitud Un mensaje Para los que Hacen O pretenden Hacer sus primeros 21 Creo que el mensaje Es el mismo Sin importar la distancia Yo considero que Sea cual sea la distancia Y que ponerse un objetivo Y trabajar para lograr Ese objetivo Simplemente eso Bueno muy interesante Realmente Todo lo que decía Analía Un excelente análisis Y tocando cosas Que son importantes Y que sin duda Pueden llegar a ser Tema de debate Para esta mesa de trabajo ¿No? Cuantos apuntes A tomar en cuenta ¿No? Que estaría bueno Que como dice ella En su pasaje Que se aplicaran acá O se intentara Buscar ¿No? Porque se puede mejorar Siempre se puede mejorar Pero hubo más novedades Y de las buenas En Chile Para los atletas Celestes En este caso María Pías Fernández Ganó dos medallas De oro Atenti con esto Obtuvo una medalla de oro En el Grand Prix De Concepción El jueves Y el sábado También obtuvo La misma medalla En el Grand Prix Orlando Guaita En Santiago En esa competencia También la atleta Uruguaya Lorena Aires Consiguió el sábado Pasado la medalla De plata En salto alto Que se llevó a cabo En Chile Al saltar 1 metro 76 Y además Otro uruguayo Mauro Pons Consiguió el récord De salto alto Para la categoría Sub 18 Estableciendo 2-0-3 En ese mismo Grand Prix Y continuando Con las alegrías Celestes Nos vamos Un poquito más lejos Nos vamos hasta Rotterdam En Holanda En donde Se disputó La maratón De dicha ciudad Y bueno Tuvimos una excelente Novedad Porque Nicolás Cuesta Tuvo una estupenda Actuación Logrando El atleta uruguayo Su mejor registro Lo que Lo llevó a clasificar Al Mundial de Doha Y también A los Juegos Panamericanos De la Ciudad de Lima El tiempo de Nicolás Fue De 2 horas 15 minutos 23 segundos Logrando La decimosexta Posición En ese Maratón De la ciudad De Rotterdam Desde Montevideo Uruguay Radio 3 Radio 3 Estás escuchando Esos locos Que corren Que corren Esos locos Que corren Que corren Bueno muy bien Cruzamos la cordillera Volvemos a Uruguay Donde este fin de semana Hubo otras competencias También Por ejemplo La segunda fecha Del campeonato nacional Oficial de Trail Se corrió la Se corrió la Runfit Race En distancia de 15 kilómetros Y 8 kilómetros Repasamos 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 los primeros lugares En categoría femenina Giovanna Barreto En primer lugar Lía de León En segunda posición Y en tercer lugar Carol Catalurda En categoría caballero Roberto Umpierrez Martín Cuestas Y en tercera posición Richard Sosa Con respecto a la actividad En el ámbito nacional Vamos a ir a lo que fue Sábado y domingo En la pista oficial De atletismo Y tenemos al respecto La palabra de un deportista Que estuvo participando Precisamente Hablo de Santiago Derigo Con quien habló Esos locos Que corren radio En donde nos Da un amplio panorama De lo que ha sido La actividad De este fin de semana Así que les propongo Entonces Escuchar la palabra Del atleta Que defiende los colores Del club nacional De fútbol Bueno Santiago Primero que nada Agradecerte Por brindarnos Tu tiempo Al programa Esos locos Que corren radio Y charlar un poquito Bueno De lo que es La actividad de pista Que hubo este fin de semana Así que Si te parece ya Lo primero que Quisiera saber Es como viste en general La actividad Que se dio En la pista oficial De atletismo Este fin de semana pasado Que tal Como le va Como anda Bueno Muchas gracias Por esta nota Bueno mira La verdad Este fin de semana Tuvo muy agradable Este mitin Que se realizó Con categoría única Y máster Y eso es lo bueno Bueno eso es lo que tiene Hoy en día La cao Con la salud Que se complementan Con las dos categorías Que uno puede Competir Junto con Correr con los gurises Pero en este caso Fue separado Por el primer Los gurises Y después Los máster Y está bueno Y hace que Nada Que venga más gente A correr Y ahora Estuvo muy bueno De la semana Y había más gente Máster Que gurisada Y eso estuvo bueno Algo llamativo eso ¿Verdad? Que haya más gente De Asagur Sí La verdad que sí La verdad que sí Y eso es lo que Intentamos Bueno Es lo que intenta La gente de Asagur De promover Y traer más Máster Máster Más gente Que venga A correr Y a participar Que es un deporte lindo Y agradable ¿No? Divertido Te quería consultar Precisamente Y tiene que ver Con lo que estabas diciendo ¿Acompaña el público Lo que son Las competencias En pista? Mirá Esa es una de las cosas Que estamos también Promoniendo Promoniendo Y que se acerque Más gente ¿No? Y ahí hay que darle Un poco más De publicidad Digamos Más que nada El boca a boca ¿No? Digo Atraer más gente Porque en sí Prácticamente Somos los mismos En la que venimos Y también La familia ¿Viste? Los hijos Los nietos ¿Viste? Somos los que Prácticamente Los mismos Y lo que queremos Es que Bueno Que la gente Los acompañe ¿No? Que vengan a mirar Y que vean ¿No? Capaz que vean Esa Viste Uno dice Va Mirá que bueno Que está Y capaz Que se engancha ¿No? Uno Que va a ver ¿No? Que nunca hizo Capaz Un deporte Y capaz Que les gusta Y se enganche Volviendo Volviendo a lo que es Los corredores Máster Tú sos parte De Asagur Contanos brevemente De qué se trata Y aproximadamente Si es que tenés idea De qué cantidad De deportista Nuclea Mirá Asagur Que es Asociación Veterinando Uruguay Son ellos Que nos representan En el exterior ¿Ah? Este Cuando hay torneos Fuera del país Esos son los que nos representan A nosotros Que mandan todas las Escripciones Y Y alrededor Más o menos Hay Afiliados Hay como 200 atletas ¿Ah? Entre todos los clubes ¿Ah? En general No solamente Porque es el nacional Sino en todos los clubes Este Más o menos Hay como 200 atletas Este Hoy en día Y lo que queremos Es que Que vengan más Todavía ¿No? Que se vengan Y que se afilen más A Asagur En algunas Oportunidades Tengo entendido Tú me explicabas Este Que no No fue el caso En esta En esta ocasión Pero se compite También ante Atletas jóvenes ¿Verdad? Como que se mezcla un poco Lo que es Asagur Que son De 30 años en adelante Y toca competir Con corredores Digamos De elite En cuanto al atletismo ¿Qué nos podés decir En cuanto a eso? ¿Eso suma Digamos Para el atleta Este Que ya tiene Unos cuantos años Haciendo este deporte? Sí La verdad que sí Estar ambos Compitiendo Está muy bueno Pero ha cambiado Este año Ha cambiado Este Antes Bueno Igual de otra manera Cuando hay un torneo Que dice Bueno por ejemplo No sé 100 metros Categoría única Más máster Vos tenés que tener El máster Tienes la opción De correr Categoría única Si querés correr con los grises O Correr el máster Correr con tu categoría Tenés esas dos opciones Hoy en día Este año Todos los másters Están tirando A correr máster Nos anotan Categoría única Para Y la verdad Está bueno Ese complemento Como que nos motiva Un poco también Estar con los grises Y los grises con nosotros ¿No? Porque está lindo Esa mezcla Jóvenes con veteranos Sí Ni hablar Ni hablar Que eso suma mucho Como tú decías Para ambas partes Sí Sí La verdad Que sí La verdad Que está muy bueno Y A Saúl y A Cabo Desde el año pasado Están con este sistema Y la verdad Que está muy Pero muy bueno Hay que Darle más todavía ¿No? Santiago Sí En cuanto a lo Que fue tu Tu participación personal Supimos que en tu categoría Pudiste incluso destacarte Y lograr un tercer puesto Que es muy valedero Obviamente En los 400 metros Contanos un poquito ¿Corriste alguna otra prueba? ¿O cómo fue? Mirá La verdad La verdad Que estuvo muy bueno El fin de semana Sí Corrí en 400 metros En categoría Master Muy buena Este Cantidad de Master Que corrieron En esa categoría ¿No? Fueron como Dos series ¿Ah? Este Con carriles completos Este Fueron como Como 16 ¿Ah? Y Estas masters Que corrieran Y la verdad Me sentí Con fondo Porque la verdad Este Si estás sumando Más gente nueva A correr En la categoría Y la verdad Sí, 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 sí Quedé Bueno Vos me hiciste En posición Quedé cuarto En la general Y En la general ¿No? Y después Quedé tercero En mi categoría De 40 años Realmente Realmente Para mejorar Para mejorar Los tiempos Y todo más Porque vienen Atletas Muy buenos ¿No? De otros países ¿Ah? Tanto como Argentina Brasil Paraguay Chile Invitados Que vienen De Venezuela De Colombia De Bolivia Esto sirve ¿Desde cuándo Hacés actividad En pista Y ya te sumo Otra preguntita Cortita A esto ¿Practicaste alguna vez Lo que es el running En calle? Mirá Yo En pista Ya hace 7 años Que estoy Ah Este He corrido Tanto Acá en el nacional Y Como es Torredo Nacional Y Torredo Internacional Hace 7 años Que estoy en esto Y la verdad Que me siento Re contra cómodo De adentro Y no salí más Una vez Una vez que entré Este Porque antes Antes de eso Era corredor de calle Pero amateur ¿No? Onda tipo O 50 nomás Me anotaba Y salía a correr Y Y después Bueno hablando Con un entrenador Y me dice Santi ¿No querés Este Probar en la pista No sé qué No sé cuánto Y dije Pa No sé Le digo Y me dice Dale Dale Y me dijo Estoy hablando con Esta persona Fue Este Como este Johnny Rodríguez Este Que es atleta Mi entrenador Hoy en día Y bueno Le dije Y bueno Entré Y empecé Y ahí queda Hasta hoy Hace 7 años que estoy Y la verdad Me siento re contra cómodo De adentro Y es un deporte Realmente lindo Y un entrenamiento Fuerte Y bueno ¿No? En cuanto al entrenamiento Precisamente Tu equipo Nacional De cara Por ejemplo A la participación En alguno De estos eventos ¿Se juntan Como equipo Propiamente Para hacer Los entrenamientos O cada deportista Se organiza De acuerdo A los horarios Que dispone? Mirá Nacional Tiene No, no Se entrena Se entrena En grupo En diferentes horarios ¿Ah? Hay el grupo A las 4 y media De la tarde Y hay otro grupo A las 7 de la tarde ¿Ah? El de las 7 de la tarde Son gente Que digamos Que sale a trabajar Y va a entrenar ¿Ah? Y el grupo De la tarde Bueno Aquellos son Los colaborizados Que salen del liceo ¿Viste? Y van a entrenar En mi caso Voy a entrenar En el grupo de la tarde Porque salgo de trabajar Y voy a entrenar Y Y como es Y se está Pero Sí, sí, sí Se preparan Ahí ves el tío Bueno Depende también de uno Que no puede evitar Lograr Bueno El profesor le pasa Entrenamiento Y vas Y entrenas ¿No? ¿Cuál es la próxima actividad Que tenés Como objetivo Para este año? La próxima actividad Como te había mencionado Hace unos minutos Tenemos el de Gran Prix Mercosur Ahora en mayo Que lo estamos preparando Con todo ¿Ah? Este Es un torneo Bueno Internacional ¿No? Y Que lo estamos preparando A full Pero pronto Pronto ahora Ahora el 27 O ahora de este mes Tenemos Hay otro Meeting En la pista ¿Ah? Ahí Ahí Tenemos prueba De También De Medio fondo Un poco de Medio fondo Y de velocidad También Así que estamos Probando para eso Y después Bueno A mayo Con todo Con el Barco Sur ¿Qué pruebas Puede ver el público Que vaya un fin de semana A alguno de estos eventos En pista? Y todo depende a veces A veces todo depende A veces te puede tocar Un meeting Que te puede Tener Prueba De sábado Que son las pruebas De campo De 100 metros De 110 De 400 De 1500 Y 5000 ¿Está? Un día de sábado O te puede tocar Un día de sábado Con prueba de domingo Que son Te entra 10.000 Termin con los áculos 200 800 Preleo Bueno Todo depende a veces No es que sea Siempre lo mismo Así que variado Y algo que seguramente Al público Que se empiece a rimar A lo que es La pista oficial De atletismo Sea una prueba Al ser tan variadas O alguna otra Siempre Como que lo va a tener Atento Y va a pasar Un buen momento ¿No? Sí, sí, sí La verdad que sí Vos estás ahí En la tribuna Y observás Todo lo que hay Y todas las pruebas Que hay de campo Que son Que hay discos Jabalina Viste bala De salto Este Digo Y ahí mirás Y bueno Y vos decís Bueno Veas que bueno Que se puede hacer Aquello Y bueno Ahí están Los profesores Que están Siempre En los fines de semana Y te acercás Y hablás O si tenés a bien conocido Hablás Y bueno Y te enganchás Y te sumás Muy bien Ya para ir cerrando No te quiero quitar Más tiempo Santiago No, por favor ¿Algún agradecimiento O algo que quieras agregar Desde esos locos Que corren radio? No, ande Bueno, muchas gracias Por ustedes Por hacerme esta nota Y no, nada Nada Y que la gente Más de 30 años Que es Lo que es En el Cica Master Bueno, que se sumen A lo que es el deporte Y bueno Y que tengamos Mucho más Que tengamos más apoyo Más que nada Del Estado ¿No? Porque hoy en día Uno cuando va a correr afuera Sale por O tenés Algún apoyo De algún sponsor O algo por el estilo O si no Sale de tu bolsillo ¿No? Y bueno Está de bueno Que el Estado O la Secretaría de Deportes En general No puedan dar una mano A los 30 Masters Que hay muy buena categoría Que corremos casi igual Y en los mismos tiempos Que la juventud Que los Que los Que los Que los Así que nada Eso más que nada Bueno, muy bien Muchísimas gracias Bueno Por haberte prestado A esta entrevista Y bueno Por cedernos estos minutos De tu tiempo En cualquier momento Volvemos a charlar contigo Si, un gusto Bueno Muchas gracias De a usted Y saludos para todos Que pases muy bien Chao Chao Esos locos Que corren Que corren Muy bien Y vamos quedando por aquí En lo que ha sido Esta edición De esos locos Que corren Invitándolos Para el próximo programa Semana que viene Con más información Y algunas actividades Las que van a ver Este fin de semana Próximo Si, porque este Sábado 13 Tenemos Atlántida Corre En distancia De 15 y 7 kilómetros El domingo 14 de abril Cuando comienza Semana de turismo Tenemos El 15K Del Trail Peralta En Tacuarembó Y ese mismo domingo La tercera fecha De la agrupación De atletas Del Uruguay En la ciudad De Mercedes Soriano Con todo eso Y mucho más Entonces La propuesta Para el próximo miércoles En una nueva emisión De esos locos Que corren Radio Que pasen Muy bien Nos despedimos Hasta la semana que viene Habrá mucho más Esos locos Que corren Que corren Radio Desde Montevideo Uruguay Radio 3 Radio 3 Radio 3 Radio 3 Radio 4 Radio 6 Radio 5 Radio 6 Gracias.